Música 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 Dormirte a la música del agua Siempre fuis y muy bien Rebazó el de la puerta sobre el barco de risas En el amor de los años Acompañen mi sueño La es de parar y capines de espuma Por una infinidad Especundan volos Que yo canto y no La canción de las olas Hoy, hoy, hoy Que me tiro el beso El beso azul de vida Miro sueños sin vida Creo que siempre soñé Un palero del mar Que me atendido a sorrer De esa hoja de mil vivas Cuando llegue mi fin De esta hoja de mil vivas De la gloria de la gloria La gloria de la gloria Me acompañe mi sueño Mi ángeles te donan Y no puedes tomar Todo el que me miró Los de calvoronas Y la gloria de la gloria La canción de las olas Hoy, hoy, hoy Que me tiro el beso El beso azul de vida Tierra adentro Que sentio No, no, no La gloria de la gloria Decidido como es